Miren este animal, ¿cómo sería eso? Miren en dónde anda, ve. Niño, venga, venga. Ay, qué pesadito. Me lo llevé para mi casa. Le hicimos radiografías. Tocó llevarlo para Medellín a una difícil cirugía. Miren, vamos. Miren, vamos. Miren, vamos. Hola, amigo, otro amigo. Llegó Valentino, ¿sí, señores? Mi mamá estaba contenta, veanla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!